El encuestador le da la razón a Milley y le paró el carro a los ensobrados de la nación más. Creo que asume ese protagonismo, cosa que es una gran diferencia con un Milley de hace un par de años o con los demás que no entendieron de que Milley quedó en el centro del escenario electoral en estos días. Pero esto a jugada de la contracumbre de Milley, ¿cómo la ves? Bueno, que Milley en general y como posicionamiento central huye de los espacios tradicionales de campaña. Él tiene un mensaje primero, el principal. Yo no soy político. Los políticos hacen otras cosas. Van a las cumbres, se juntan entre ellos, charlan con los gobernadores, suman intendentes, se sacan fotos, producen equipos, hablan de propuestas. En realidad yo tengo cuatro ejes principales que son las propuestas que ya fueron desarrollándose, que moderó en algún sentido en este último tiempo de campaña, pero básicamente no se puede tener resultados diferentes con lo mismo de siempre. Ese es el esquema. El esquema lo cumple a pasos, en cada paso. Ir a un acto armado por Barrio Nuevo es parte de la política tradicional. Bueno, lo que pasa es que primero es que la política a círculo rojo mira el acto de idea donde está Patricia Bullrich y es lo que se esperaba que él vaya como un candidato a decir, miren, esto es lo tradicional, lo que habitualmente se hace en Mar del Plata, tengo que ir. No, él lo está haciendo, por otro lado, creo que con un mensaje diciendo dos cosas, discutibles, pero dos cosas. No, los sindicatos no son casta, porque los sindicatos no son parte del Estado, son privados, cosa que es verdad. Bueno, en el debate él reconoció que sí, que Barrio Nuevo le dijo, es casta, pero vos también le dijo a Bullrich, ¿no? Pero eso me parece que fue más como un tema de ida y vuelta ya de chicana política. Es verdad, estos no son casta, por lo menos para mi esquema de campaña, pero yo necesito ganar la elección y quiero ganar en primera vuelta, o quiero sacarle el mayor caudal electoral, o tengo más chance, entonces necesito de algunas roscas políticas que tienen que ver con las reglas del juego electorales. Entonces me parece que en ese sentido lo diferencia bien y protagoniza, está en el centro del escenario, creo que asume ese protagonismo, cosa que es una gran diferencia con un Milley de hace un par de años o con los demás que no entendieron de que Milley quedó en el centro del escenario electoral en estos días y ya es demasiado poco tiempo para la elección. El candidato libertario realizó una charla privada en Mar del Plata. El encuentro se considera una contracumbre, ya que en el mismo horario Bullrich se presentó en el coloquio de idea. Prometió además pagar los bonos en pesos y dólares sin quitar del capital. El almuerzo de este mediodía fue organizado por Juan Napoli hace cuatro meses y Milley dijo que decidió no participar este año en el coloquio de idea porque considera que allí no lo tratan adecuadamente. Es de grado de agresividad mucho cualitativamente superior. Entonces digo, me parece que el contexto es lo que cambia. ¿Pero a la gente le gusta ver a Milley confrontando con Patricia Bullrich en vez de con Massa? Bueno, yo ahí tengo un debate que me parece que hay que traerlo a la mesa, que es que me parece que lo que se está dirimiendo es si en la opinión pública gana la razón, lo razonable, lo sensato o la emoción. Entonces vos decís, bueno, en realidad a la gente está cansada, harta, hastiada de toda esta, incluso de la campaña en general. Entonces dice, ¿va a ganar el enojo, la emoción del enojo? Por lo tanto, no me importa nada que rompan el sistema, ¿no? No entremos al debate si hay más equipo o menos equipo. ¿O va a ganar la racionalidad, como dice él, diciendo, bueno, no, me parece que lo que va a primar es cierta sensatez, una postura mucho más racional en donde se tengan en cuenta los equipos, el trabajo que hay detrás y no tanto las consignas vacías. Y me parece que finalmente el debate que hay hoy en el escenario es, ¿es la razón o es la emoción? La respuesta que yo les podría dar es que en campaña en general priman las emociones. Exacto, el voto es emocional. Y que el castigo es cuando las sociedades, cuando quieren castigar, castiga.